En primer lugar, agradecer a las autoridades por la sesión para el uso del Zoom que se encuentra en Avenida Belgrano 319, que pertenece al Centro Cultural Yaganes. Las categorías serán primero y segundo grado, tercero y cuarto, quinto y sexto grado de alumnos de primaria de nuestra ciudad. La inscripción es una tapita de gaseosa o de plástico, de cualquier tipo, para darle uso y desarrollando el concepto de ser solidario con aquellos que menos tienen en otras partes del país. Como suele ser costumbre, el Rotary Club Isla Grande auspicia una vez más este evento. Sí, en efecto, lo auspicia a Rotary Club Isla Grande y también el Centro de Veteranos de Guerra, Islas Malvinas, aportando los elementos necesarios tanto para la merienda como para la bibliografía del evento. ¿Cuáles son las categorías que van a participar y cómo deben hacer los chicos para inscribirse y participar de este evento? Deben concurrir al Centro Cultural Yaganes el día sábado a partir de las 14 horas y la inscripción se hace en el mismo momento para los que se presenten. Gracias. 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 Gracias.